...dotadores Goodyear, para grandes y chicos. Hoy, 10 de diciembre de 1945, el rey Gustavo de Suecia entregó a la poetisa chilena Gabriela Mistral el Premio Nobel de Literatura. Esta merecida distinción, solicitada por intelectuales de diferentes procedencias y sumada al esfuerzo del gobierno chileno por incentivar la publicación de la obra de Gabriela, es la primera que se otorga a un poeta de habla castellana. Hoy, en el Teatro de Conciertos de Estocolmo, Lucila Godoy Alcayaga, luciendo un sobrio vestido de terciopelo negro, recibió también el dinero del premio que, según dijo, lo destinaría a comprar una casita en California y a repartirlo entre sus amigos necesitados. Esta es Televisión Nacional de Chile. Con el auspicio de ESO Chile, tecnología en la que usted puede confiar y Cruz Blanca, marca de protección, presentamos edición central de 24 horas. Descubierta red de tráfico de cocaína en la ex penitenciaría de Santiago. Hay dos gendarmes detenidos. A 300 podría ascender la cifra de muertos por la catástrofe minera en Bolivia. Francisco Bulnes rehusó encabezar una directiva transitoria en renovación nacional y respaldó a Andrés Salamán. Fruta de mala calidad, provocará ingresos de exportación inferiores a los que se esperaban para este año. Según la prensa inglesa, la monarquía de ese país vive la más grave crisis en los últimos 50 años y anticipa que Carlos y Dayana se van a divorciar. Muy buenas noches. Una organización internacional de traficantes de cocaína que operaba desde el interior de la ex penitenciaría de Santiago fue descubierta por investigaciones y gendarmería. Hasta el momento hay cinco detenidos, entre ellos, dos gendarmes. La diligencia estuvo a cargo de investigaciones en conjunto con gendarmería a raíz de una denuncia a los tribunales que había presentado esta última institución por un supuesto tráfico de drogas en la ex penitenciaría. Las pesquisas arrojaron como resultado la detención de cinco personas, entre ellas dos funcionarios de gendarmería, el vigilante primero Miguel Ley Barrifo y el mayordomo del policlínico del centro penal Mario Fuentes Bahamondes. Todos los involucrados estaban dirigidos por un colombiano, Ángel Fuentes Villalba, quien cumplía una condena en la ex penitenciaría y que ahora está prófugo, ya que gozaba de permisos dominicales no regresando desde el día 8 de este mes. En la cárcel, la organización había montado un correo para enviar a través de cartas cocaína a Alemania, las que eran recibidas por un ciudadano de ese país, Vernon Stenzel, quien fue detenido en el puerto de Dortmund. Se le sorprendió con un kilo de cocaína, pero es muy posible que se hayan enviado otros embarques. Hay documentos, hay cartas del colombiano que le envía los mensajes que le envía el colombiano al alemán y en la cual le da el teléfono a la penitenciaría, los nombres de estas personas, a quién deberían enviarle el dinero, le hablaba de porcelana, de un lenguaje chumpa, es un lenguaje netamente de droga. Para no despertar sospechas, la mayoría de los sobres eran enviados a Alemania señalando como remitente a una religiosa que presta sus servicios en la ex penitenciaría. Gendarmería, a través de un comunicado, expresó que los dos funcionarios involucrados fueron puestos a disposición de la justicia y que continuará investigando todas las denuncias responsables sobre supuestas irregularidades que se cometan dentro del servicio. El ex líder de la desaparecida Alemania Oriental, Erich Honecker, podría ser liberado y enviado a Chile en los próximos días, debido al creciente deterioro de su salud. Desde Alemania, nos informa ahora el corresponsal de 24 horas, Gonzalo Cáceres. El abogado de Erich Honecker, Friedrich Wolf, afirmó que el gobierno chileno estaría dispuesto a recibir al ex líder alemán oriental si Honecker es dejado en libertad por la justicia alemana. Wolf agregó que Honecker podría ser liberado la próxima semana y que pretende viajar de inmediato a Chile. El juez que sigue la causa tiene en sus manos un nuevo informe médico y según el abogado de Honecker, los especialistas se mostraron horrorizados al comprobar el avance del cáncer al hígado que afecta al ex jerarca comunista. Desde Alemania, Gonzalo Cáceres, corresponsal de 24 horas. Con respecto a este tema, fuentes confiables señalaron a 24 horas que se mantiene vigente la posición del gobierno sobre esta materia. Es decir, si Erich Honecker tuviera pasaporte alemán extendido por el gobierno de Bonn y si no tuviera problemas judiciales pendientes, podría ingresar sin problemas a Chile como turista y con un régimen de visa especial por tener familiares en nuestro país. Un agitado ambiente se respiran estos días en renovación nacional. Por un lado, hay expectación ante el próximo fallo del Tribunal Supremo por el caso del espionaje o telefónico y por otro, persisten importantes divergencias internas. Que un sector de renovación nacional ligado al senador Jarpa desea un cambio en la directiva quedó hoy de manifiesto con las declaraciones que hizo al diario El Mercurio el integrante de la Comisión Política Gustavo Alessandri. Propuso crear una directiva de transición que encabece el ex senador Francisco Bunes y que disipe las diferencias internas surgidas frente a temas como el espionaje telefónico y la ley de las fuerzas armadas. El más sorprendido con esta idea fue el propio Bunes. Yo no estaría dispuesto a aceptar una situación así y si a mí me tocara pronunciarme defendería la permanencia del actual mes. Ahora, ¿esto no refleja el descontento de un sector de renovación nacional con el manejo que ha tenido una directiva en determinados temas? Refleja el que algunas personas dentro de renovación nacional están en contra de la directiva, piensan que otro podría ser mejor que Andrés Alamán. ¿Ese grupo estaría ligado al senador Jarpa? Yo creo que son personas ligadas al senador Jarpa en general. Ellos tienen perfecto derecho a considerar que Andrés Alamán podría ser reemplazado por otro, con ventaja. Pero sucede que Andrés Alamán está legítimamente elegido. En el Congreso también se refirió este tema el senador Sebastián Piñera. Los buenos capitanes no se miden con la mar en calma. Los buenos capitanes se miden en tiempos de tormenta. Y yo creo que Andrés Alamán ha demostrado los hechos de ser un muy buen capitán y por tanto yo lo respaldo plenamente como presidente de Renovación Nacional. Mientras tanto el Tribunal Supremo sesionó esta tarde la sede de Renovación Nacional. Esta instancia inició la fase final del proceso y se cree que a comienzos de la próxima semana tendrá listo su esperado fallo. Fuentes partidarias estiman que habrá sanciones duras y drásticas contra los cinco militantes involucrados en este caso y que son Piñera, el senador Miguel Otero, Edwin Matei, Francisco Ignacio Oza y Cristian Correa. Y vamos ahora con la grave tragedia que se vive en Bolivia. La falta de recursos y condiciones climáticas adversas dificultan las tareas de rescate de las víctimas de una avalancha que sepultó un campamento minero ubicado en el norte de ese país. Hasta ahora se ha comprobado la muerte de 100 personas. Otras 200 están desaparecidas. Voluntarios de la Cruz Roja, la Defensa Civil y efectivos militares trabajan en la remoción de toneladas de rocas y lodo. La situación sin embargo es complicada dado que el lugar de la tragedia es de muy difícil acceso. Se trata de una región subtropical en el Valle de Yipi, 200 kilómetros al norte de La Paz. Los problemas son varios pero sin duda el más importante es la falta de medios. Gran parte del trabajo de efectuarse con herramientas de mano. Existen en el lugar dos máquinas pesadas pero carecen de combustible. Esta tarde la región comenzó a ser azotada nuevamente por intensas lluvias causando temor en las cuadrillas de rescate. Fue precisamente una prolongada lluvia la que originó esta tragedia. La gran cantidad de agua caída en los últimos días la que provocó el reblandecimiento de las laderas del Cerro Yipi. En la madrugada de ayer una gigantesca avalancha de rocas y lodo cubrió 220 de las 250 frágiles viviendas de un campamento de buscadores de oro. Hasta el momento se habla de un centenar de muertos y 200 desaparecidos. La cifra definitiva sin embargo será muy difícil de determinar porque no se sabe claramente cuánta gente vivía en este campamento. Residían allí en forma habitual unas 1200 personas pero muchos se emigraron en los días previos al producirse aludes de menor importancia. Por el momento sólo se ha extraído a 42 cuerpos que serán sepultados en localidades cercanas. Y en el país este año los productores de fruta no cumplieron las metas de venta que se había propuesto. El gremio de los fruteros informó que los precios de la fruta chilena bajaron en parte por su mala calidad. El presidente de la Federación de Productores de Fruta Ricardo Aristía informó que mientras el año pasado las exportaciones frutícolas llegaron a casi mil millones de dólares en 1992 se redujeron a 970. Explicó que esto se debe al menor precio que se pagó por cada tonelada exportada. El año pasado era de 904 dólares y en 1992 fue de 820 dólares por tonelada. Los productos más afectados fueron duraznos con una caída del 36% en su valor seguido por nectarines kiwis y uva de mesa. Aristía culpó de esto a los propios productores quienes al ver buenos precios en la temporada pasada saturaron el mercado con sus productos y bajaron su calidad. Y si hay buenos precios por algo será por el esfuerzo que hemos hecho y debemos cuidarlo y no porque hay buenos precios bajemos la calidad entendamos de una vez por todas que el volumen no es el objetivo nuestro y manejemos este negocio en forma inteligente. Vamos ahora al deporte expectación y confianza y también una alta dosis de fanatismo reinan en Chuquicamata y Calama a la espera del partido que este fin de semana puede coronar a Cobre Loa como campeón del fútbol profesional chileno. El siguiente es el despacho de nuestros enviados especiales a la provincia de Loa. Sol y desierto sequía y soledad así es el norte y en este entorno agreste e inhóspito que sirve de cuna al metal rojo se levanta Calama. Capital de la provincia de Loa esta ciudad hace ya varios años descubrió que el cobre no es su único tesoro su otra riqueza se esconde en un lugar que por su verdor contrasta con el paisaje. En su estadio trabaja el plantel de Cobre Loa a quien solo una victoria lo separa de la corona de campeón del fútbol chileno. Es el orgullo de esta gente que ya vive lo que se llama la fiebre naranja un estado de expectación y alegría que reúne incluso a miles de personas en cada entrenamiento un ambiente de fiesta que se transmite en los propios jugadores. Es un equipo que encierra mucho más que una institución de fútbol profesional. Esto tiene que ver definitivamente con el bienestar incluso del ciudadano acá con la gente que trabaja. El ánimo es uno cuando Cobre Loa pierde el ánimo es otro totalmente diferente cuando Cobre Loa se encuentra en los primeros lugares. Allá al fondo en el mineral de Chucky las palabras de José Zulantay cobran su real significado porque para los trabajadores Cobre Loa es más que una pasión es una forma de vida. En este campamento minero que se encuentra sobre los 2.500 metros de altura vive gran parte de los socios de Cobre Loa pues de los 10.500 que posee más de 8.000 trabajan en el yacimiento. Cobre Loa digamos en lo deportivo una gran satisfacción pero también es un fenómeno social que ha servido mucho para orientar a los trabajadores y para unir a la familia y para poder tener un tipo de relajamiento diferente. Cobre Loa representa en cierta parte al habitante de esta zona. Aquí el hincha en realidad quiere a su equipo porque ellos mismos lo formaron en el año 77 ellos dieron el primer paso para que llegara al fútbol profesional. Pese al entusiasmo recién mañana a las 10 horas serán puestas a la venta más de 20.000 entradas para el cotejo del domingo para ese día los dirigentes esperan un nuevo récord de público y recaudación. Ramón Ulloa 24 horas en Calama. Cuando regresemos les contaremos de la aguda crisis política que se vive en Rusia donde se rumorea la posibilidad de un golpe de Estado. Les informaremos también que el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación respaldó a nuestro canal por la transmisión de entrevista a la gente en él. ¿Reoperador? Para la nueva generación de automóviles gasolina ESO Optima sin plomo un tigre que se preocupa por el futuro de los suyos y de las generaciones que vendrán. ESO Optima sin plomo una nueva generación de gasolina para los motores de avanzada tecnología de hoy. Piense en el futuro piense en gasolina ESO Optima sin plomo una nueva generación de gasolina para la nueva generación ESO tecnología en la que usted puede confiar. para cuando el hilo se corte usted debiera tener Flexible Life el seguro de vida superdotado con programa de ahorro de Cruz Blanca Tómelo a tiempo Cruz Blanca seguro superdotados que en esta Navidad todos tus deseos se hagan ragnar te acordaste estaba en tu carta me llamó un ahijado mío que vive en Estados Unidos en Wyoming no sé cuánto bueno de allá me llamó este niño acá sí en serio no me crees aquí mismo estaba yo cuando sonó mi teléfono fue increíble se escuchaba clarito pucha casi con la llegada del hombre a la luna yo pensé que lo había visto todo pero este aparato y que me perdonen los caballeros que fueron a la luna es mucho más encachado son bien hoy uno de cada tres hogares tiene teléfono por eso CTC es su compañía porque siempre me sorprende yo te quiero con tu estilo vital te preocupas por mi amistad y en la ruta de la vida te adelantas dando siempre más tu alegría es progresar adelante vamos juntos porque cambias los esquemas la rutina superado ya eres Ford el nuevo estándar de Ford la criatura ganadora del festival de películas de terror en Europa todo esto debe valer una fortuna solo si podemos regresar en una luna de Saturno encontraron algo extraño y misterioso una horrible criatura que se alimenta de seres humanos usa a nuestros propios hombres para matarlo el enemigo es desconocido ataca por sorpresa y con furia mortal la criatura viernes a las 9 y media de la noche después de 24 horas el consejo de ética de los medios de comunicación social emitió hoy un fallo en el que señala que Televisión Nacional de Chile actuó correctamente en la difusión de la entrevista al ex agente de la DINE dirección de inteligencia del ejército sobre espionaje político el consejo es la máxima instancia reguladora de la ética informativa de los medios escritos radiales y televisivos y está integrado por el ex director del diario El Mercurio Arturo Fonten la directora de la escuela de periodismo de la universidad católica María José Lecaros el abogado penalista Luis Ortiz Quiroga y el experto constitucionalista José Luis Sea para el director ejecutivo de Televisión Nacional Jorge Navarrete en tanto el fallo ratifica la credibilidad y el prestigio de esta empresa el testimonio de la gente conocido como NN provocó impacto nacional y a todos los coletazos que hubo uno de ellos fue el del marco ético de ese trabajo periodístico por eso Televisión Nacional por propia iniciativa pidió al Consejo de Ética de los Medios de Comunicación máxima instancia de la materia en el país que estudiara el caso hoy emitió su fallo que Televisión Nacional de Chile en el programa 24 horas que motiva esta sentencia cumplió con el deber de informar de un hecho de interés público motivo por el cual su proceder es éticamente correcto y enseguida se resolvió recomendar a los medios informativos que cuando realicen el tipo de información examinada en la presente sentencia adopten las debidas precauciones respecto del tema de tratar de la relación que se establezca con la fuente y del modo como se configura la información a fin de evitar la difusión de mensajes que sin caer en el sensacionalismo pudieran sin embargo estimarse excesivo esta sentencia deja a juicio del fiscal elementos importantes porque sus considerandos establecen criterios para otros medios de comunicación como por ejemplo respecto del tema a tratar no ser cómplice por la fuente de una acción ilícita o omitir datos irrelevantes a la información de la fuente informativa conocerla adecuadamente y confirmar con otras cuanto más delicada sea la información según el consejo el canal adoptó todas esas medidas finalmente sobre la información la entidad pide evitar todo tipo de sensacionalismo que no fue este caso sobre la sentencia el director ejecutivo de televisión nacional destacó que con el fallo se resguarda la credibilidad y prestigio de la estación las que dijo son su principal patrimonio luego indicó manifiesta su profunda satisfacción por esta sentencia que establece inequívocamente la corrección ética de nuestro proceder en un acto de justicia y de reparación moral que confiamos sea aceptado como tal por el país y por las personas e instituciones vinculadas a los hechos tanto por el peso intínseco de sus antecedentes consideraciones y resoluciones cuanto por la indiscutible calidad moral y solvencia profesional de los integrantes del consejo según una encuesta publicada hoy en forma mayoritaria la opinión pública del país apoya las denuncias publicadas por los periodistas y formuladas por ellos en relación con las irregularidades del caso del espionaje telefónico por otra parte el sondeo nacional revela un respaldo de la ciudadanía a la libertad de información la encuesta acerca del estado de la democracia en Chile la efectuó la corporación participa en noviembre recién pasado fueron entrevistadas 1500 personas en 9 ciudades entre Antofagasta y Temuco la mayoría percibe la democracia actual como un proceso débil al gobierno los ciudadanos le expresaron su respaldo en forma mayoritaria luego de 3 años de gestión los senadores y los parlamentarios en cambio para la opinión pública desarrollan una labor desconocida el espionaje político provocó la reacción más categórica de manera abrumadora fue apoyada la iniciativa de los medios de comunicación que denunciaron las irregularidades de la intercepción telefónica además se defendió la libertad de información la encuesta de participa también auscultó las preferencias de la población en torno a los candidatos presidenciales Eduardo Frey y Ricardo Lagos se mantienen en los primeros lugares llama la atención que pese al descrédito que sufrieron en los últimos meses el senador Piñera y la diputada Matei todavía tienen adherentes este no es un estudio que simplemente pretende medir que está pasando la coyuntura sino que nosotros queremos llegar un poco más al fondo y la verdad que es el único estudio de esta naturaleza que se hace en América Latina no existe otro como conclusión los investigadores de participa dijeron que se debe insistir en la educación cívica del país explicaron que más de la mitad de los chilenos tiene menos de 30 años y recién comienza a vivir la democracia y continuamos ahora con una información que ha traído tristeza y por qué no decirlo también indignación en nuestro país en el cementerio de la Florida se efectuaron nobles funerales de la menor Miriam Enríquez quien falleció en el recital de los rockeros Guns and Roses el director del Instituto Nacional de la Juventud Francisco Esteves anunció una campaña educativa para prevenir otros hechos similares terminó la agonía de Miriam Enríquez antes de ayer y hoy se efectuaron sus funerales para que su alma descanse en paz como fue la tónica desde que se supo la triste noticia sus padres amigos y compañeras del Instituto Santa María expresaron su dolor ante la pérdida irreparable por la pérdida que no tenía que haber sido el director del Instituto Nacional de la Juventud Francisco Esteves anunció que la entidad que dirige realizará una acción educativa conjunta con las productoras de mega espectáculos musicales nosotros vamos a elaborar una cartilla didáctica junto también con las productoras musicales y la idea nuestra es que esta cartilla pueda ser entregada en el momento de venta de la entrada a los jóvenes que asisten a estos espectáculos porque hay una serie de medidas prácticas que se pueden tomar para evitar aglomeraciones y para en fin tomar las precauciones necesarias cerca de las 16 horas los restos de Miriam fueron trasladados hasta el Campo Santo la acompañaron una multitud de personas la mayoría con el dolor de saber que era la dios definitivo de una joven que paradojalmente perdió la vida donde se suponía había que disfrutar de ella y vamos ahora a Inglaterra donde el anuncio de la separación de los príncipes de Gales no bastó para acallar los rumores sobre un posible divorcio y la consiguiente crisis de la monarquía británica la mayoría de los diarios británicos de hoy llegan a la conclusión de que la separación significa que Diana no será reina y que Carlos perderá la corona la confirmación oficial de que el matrimonio que duró 11 años ha fracasado fue interpretada aún en los sectores más monárquicos como un primer paso hacia un posible divorcio esto pondría en peligro la supervivencia de una monarquía que ha durado mil años incluso el Daily Telegraph el diario tradicional de la aristocracia sostuvo que se trata del peor debacle ocurrido desde el caso de Wallace Simpson varios analistas coinciden en que la credibilidad de Carlos como rey ha quedado deteriorada por el alejamiento de Diana y que él podría renunciar al trono en beneficio de su hijo Guillermo en cuanto a la pareja real para la que el anuncio no fue más que la ratificación de una prolongada separación no oficial continuaron hoy cumpliendo sus programas como siempre las tropas internacionales desplegadas en Somalía iniciaron hoy el reparto de alimentos a la población mientras bandas rivales continúan sus cruentos combates en el sur del país en Mogadillo la capital una patrulla francesa dio muerte a dos somalíes e hirió a otros dos en el primer problema serio planteado a las tropas extranjeras los soldados dispararon contra los ocupantes de un camión que intentó pasar por sus líneas de defensa sin detenerse fuera de control el vehículo impactó a un grupo de civiles donde hubo cinco heridos más pero en general la situación es tranquila lo que permitió a las tropas iniciar el reparto de alimento aunque no todavía en los lugares que más lo necesitan las conversaciones entre representantes de organismos humanitarios y los jefes de los clanes en conflicto en ese país se han intensificado y al parecer habrá un acuerdo para mantener una tregua amplia los combates persisten en el sur de Somalía pero las tropas internacionales van a ampliar su acción hacia allá cuando lleguen los refuerzos el congreso de los diputados rechazó hoy un proyecto de referéndum propuesto por Boris Yeltsin lo que sume a Rusia en una aguda crisis política en una jornada realmente dramática en la que se anunció un reforzamiento de las medidas de seguridad en el Kremlin el congreso vibró con los rumores de un golpe de estado en un discurso ante el congreso Boris Yeltsin acusó a la legislatura de estar tratando de convertirse en amo absoluto de Rusia declaró que el congreso se ha transformado en dos posiciones irreconciliables una que aspira a seguir las reformas y otra que tiende a restaurar el sistema comunista antiguo Yeltsin hizo estas declaraciones tras el rechazo parlamentario de la candidatura de Gorga y dar al puesto de primer ministro propuesto por él enseguida propuso un referéndum en que el pueblo debería pronunciarse a favor o en contra de sus reformas los diputados rechazaron la propuesta de referéndum estimando que viola el equilibrio de los poderes y desestabiliza a la sociedad rusa Y aquí en nuestro país por unanimidad fue reelegido el presidente de la confederación de la producción y del comercio José Antonio Guzmán El dirigente llamó a los partidos políticos a asumir con responsabilidad el periodo electoral de 1993 En un ambiente de mucha cordialidad y en un proceso que no duró más de una hora y media se realizó la votación en la confederación de la producción y el comercio Guzmán que asumió el cargo en diciembre de 1990 contó hoy con los votos de 52 de los 53 concejales que asistieron a la ceremonia El sustraje restante estaba en blanco El dirigente destacó el buen nivel en que se encuentra la economía chilena y las excelentes relaciones que mantienen los empresarios con el gobierno señaló que no por eso la tarea está cumplida se debe continuar el esfuerzo de mejorar la producción y la calidad de los productos así como evitar un rebrote inflacionario Dijo que los empresarios deben velar porque el próximo proceso electoral no frene el desarrollo del país y llamó a los partidos políticos a asumir este periodo con responsabilidad Debemos alentar en materia política que los partidos políticos realmente asuman sus obligaciones con responsabilidad especialmente en materia de definición de los candidatos y de los programas que van a ofrecer al país en este periodo El dirigente se mantendrá a la cabeza de la organización empresarial más importante del país hasta diciembre de 1994 El senador de Renovación Nacional Sergio Romero presentó hoy en el Congreso Nacional un proyecto de ley de amnistía para los infractores a las normas de reclutamiento y movilización de las Fuerzas Armadas De ser aprobado este proyecto en el Parlamento beneficiaría unos 70.000 remisos es decir personas que han eludido la obligación de hacer el servicio militar y 24 horas y 24 horas ha continuado su investigación en torno a la Virgen de la Cisterna que aparentemente lloraría lágrimas de sangre expertos del Instituto Médico Legal tomaron hoy muestras de sangre a los habitantes de la casa donde está la imagen de esta Virgen hoy continuaron la investigación los peritos del Instituto Médico Legal quienes temprano llegaron a la casa de calle Trinidad Ramírez en la Cisterna la familia Núñez no podía ocultar su preocupación por la toma de muestras sanguíneas sobre todo por el efecto que pudieran tener en los niños todos los habitantes de la casa se sometieron a las muestras de sangre incluso los cuatro pequeños que habrían sido los primeros en observar el fenómeno de la Virgen que habría llorado sangre el 14 de noviembre la familia ha tenido una inesperada actividad con la imagen en su casa y si bien tuvieron una excelente disposición las pruebas de hoy no resultaron del todo agradables para ellos esperamos que esto sea definitivamente ya lo último que se haga con nosotros es decir que ya no nos estén sometiendo a tantas pruebas y a tantas críticas creo que así como nosotros respetamos también deben respetarnos a nosotros y creo que el centro de esto es Dios a través de esta de esta imagen de la Virgen que se ha manifestado de esta manera en el Instituto Médico Legal se compararán estas muestras con el ADN que tiene la sangre de la imagen básicamente con la finalidad de saber con certeza si es que el flujo sanguíneo es de alguien del hogar los resultados estarían en unos días más el chileno Iván Zamorano dio hoy el triunfo al Real Madrid sobre el equipo holandés Vitesse el partido se jugó en la capital española y correspondió al encuentro de vuelta de la tercera ronda de la copa europea el gol que dio la victoria al Real Madrid fue conseguido por Iván Zamorano los 31 minutos del primer tiempo en el partido anterior jugado en Holanda Real Madrid también venció por 1 a 0 así con la ventaja de dos goles en dos partidos los españoles pudieron pasar a la ronda siguiente de la copa UEFA en un momento estaremos con ustedes con más información el ministro de Hacienda dijo que el crecimiento del país está sustentado en bases sólidas ser de 15 millones de dólares hoy cantamos contigo albacenes París por un mundo mejor hoy querremos compartir paz, esperanza y amor albacenes París almacenes París más de 100.000 regalos en un solo lugar almacenes París la tecnología de Casio en relojes pulsera ha llegado hasta este punto para tomar su presión sanguínea simplemente tóquelo y la tendrá el reloj medidor de presión sanguínea de Casio almacena hasta 30 lecturas de modo que usted puede detectar cambios de inmediato para el cuidado de la salud a cualquier hora en cualquier lugar el reloj Blood Pressure de Casio que emoción se acerca Navidad todo es paz todo es tranquilidad todo el mundo se regala millones de personas por las calles haciéndose regalos el Tincaso regala Toyota 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 todo el mundo compra Tincaso yo me voy a quedar sin cartón sin mi Toyota Tercel con el televisor color incorporado por piedad misericordia déjenme un cartón no se lo lleven todos Tincaso de Navidad regala cuatro Toyotas Tercel equipados con televisor color Tincaso para ganar y seguir ganando con esta edición revista conozca más te invita a vivir una nueva aventura un completo reportaje submarino en tres dimensiones para admirar todo el colorido de este nuevo avance de la ciencia conozca más sobre las nuevas revelaciones de la esfinge de Marte y una nueva esperanza contra el Sida exige de regalo tus anteojos 3D revista conozca más primera en la aventura del conocimiento en Telefonía Internacional VTR ya está hablando claro este lunes a las 21.30 horas camino al festival elegiremos la canción que nos representará en el 34.30 Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en directo desde el Teatro Municipal de la Ciudad Jardín la presencia estelar de Luis Ángel el humorista boliviano Sandy y el nuevo sonido de G&T conducción de Antonio Vodanovic camino al festival lunes a las 9 y media de la noche después de 24 horas hoy se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos el Presidente de la República reafirmó su adhesión y la del gobierno al respeto y defensa de estos principios en el acto principal realizado en el ex Congreso Nacional La ceremonia también recordó un nuevo aniversario de la Comisión Chilena de Derechos Humanos hecho que se conmemoró con la emisión de un sello postal alusivo el presidente de la entidad Jaime Castillo hizo un balance de lo ocurrido el último año en el país precisó que aún en democracia algunos excesos contra las personas no han desaparecido los organismos de derechos humanos recibimos frecuentemente denuncias sobre torturas o malos tratos hay también conductas policiales inútilmente duras o vejatorias a veces los procedimientos durante las investigaciones son también ilícitos sabemos que se trabaja para remediar estos defectos pero no siempre recibimos las respuestas apropiadas ante nuestras quejas por ello dijo hay que seguir trabajando hasta que una nueva cultura de respeto a las personas se integre a las costumbres del país analizaremos con riguroso cuidado las denuncias y los antecedentes que en ese balance puedan resultar de actos que de alguna manera bajo mi gobierno lesionen los derechos humanos agregó que Chile puede tener la seguridad de que hay preocupación fundamental del gobierno hacer del respeto a los derechos humanos no solo una expresión teórica sino una práctica en todo ámbito en la ceremonia se entregaron además los premios anuales de derechos humanos uno recayó en la presidenta de la agrupación de familiares ejecutados políticos Berta Ugarte el otro en la diputada Laura Rodríguez fallecida hace unos meses la medalla fue recibida por su esposo en un emotivo homenaje y también en relación a las conmemoraciones de este día un grupo de representantes de organismos de derechos humanos y de grupos políticos de izquierda llegó a la moneda para plantear que son insuficientes las acciones del gobierno en defensa de los derechos humanos los manifestantes llegaron hasta la sede de gobierno pasado al mediodía entregaron en la oficina de partes de la moneda una carta y luego realizaron una marcha por el sector de la plaza de la constitución criticaron al gobierno y exigieron el término de la ley de amnistía el juzgamiento del general Pinochet y la libertad para todos los presos políticos cuando este gobierno empezó había más de 400 presos políticos y hoy día aquí en alrededor de 20 si bien es cierto existen cerca de 30 en las cárceles pero existimos aproximadamente más de 250 presos políticos en libertad condicional que nos significa que no podemos tener ni siquiera derecho a sacar licencia para conducir ni siquiera salir fuera del país y tenemos que estar presentándonos a los tribunales cada semanalmente quincenalmente o mensualmente ¿no le parecen los esfuerzos que se han hecho por los casos de derechos humanos el informe de la comisión RETI no, nosotros creemos que si bien el informe RETI ha sido un avance no hay una verdad total y por otro lado creemos que mientras permanezcan en libertad Manuel Contreras condenado por actos terroristas mientras la justicia militar dejen libertad y no juzguen a Osvaldo Romo creemos que los esfuerzos realmente no son tales no hay realmente una decisión y una voluntad política del gobierno de resolver hasta el día de hoy los derechos humanos ya en lo que puede tener relación con este día de los derechos humanos que se celebra en todo el mundo una persona resultó herida en un atentado explosivo registrado esta tarde en pleno centro de Santiago otra bomba detonó casi a la misma hora que en realidad fue hace pocos minutos en un edificio de Providencia uno de los artefactos hizo explosión en el bandejón central de la Alameda a la altura del paso bajo nivel de San Diego el estallido provocó daños menores en los jardines constituyéndose en el lugar efectivo del GOPE de carabineros a raíz de la detonación un hombre de unos 25 años resultó lesionado de mediana gravedad cuando fue alcanzado por la onda expansiva fue trasladado a la posta central la policía inició las pesquisas para determinar si el herido era un transeúnte o si tiene alguna vinculación con la colocación de la bomba ya volvemos a establecer un contacto en directo con la periodista Karen Dogenweiler quien se encuentra en un punto de la comuna de Providencia donde se produjo el segundo atentado Karen buenas noches buenas noches Bernardo efectivamente otro artefacto explosivo detonó hace pocos instantes aquí en Providencia Copano del Monte específicamente en el edificio que se encuentra a mi costado marcado con el número 1387 el artefacto detonó en el sexto piso pero se ha señalado que la bomba onda expansiva habría llegado incluso al séptimo no se ha informado en este lugar ni de heridos ni de detenidos pero mayores antecedentes sobre esto los entregó el mayor de la 19 comisaría de carabineros Juan Donati bueno aquí de Tonuna este efecto explosivo que fue instalado en el edificio en el sexto piso el edificio corresponde a distintas oficinas que hay en el lugar estamos investigando los móviles el motivo por el cual se causaron daños fundamentalmente en el sexto piso y daños de escasa consideración en el séptimo producto de la expansión explosiva no hay lesionado solamente daños por efectos del artefacto explosivo tampoco hay detenido no estamos en este momento precisamente haciendo las investigaciones para establecer los motivos y de acuerdo a declaraciones de personas establecer las posibles identidades mayor hubo también artefacto explosivo en Alameda que podría explicar esto no desconozco la información solamente le puedo hablar de este artefacto que corresponde al sector de Providencia desconozco que habría pasado en nuestra comuna de Santiago eso es todo lo que podemos informar por el momento Bernardo desde el sector policial volvemos a los estudios centrales gracias Karen por su información estaremos entregando en cualquier momento si hay más informaciones sobre estos hechos y ahora vamos a irnos a otro tema para contarles que durante el último tiempo diversos sectores del país han manifestado su preocupación por el alto nivel de crecimiento económico que ha experimentado el país en los últimos meses hoy en su primer balance de fin de año el ministro de Hacienda Alejandro Foxley señaló que el crecimiento del país está sustentado en bases sólidas y que se van a cumplir las metas fijadas por el gobierno para 1992 Foxley reiteró que la inflación este año será cercana a un 13% y que en 1993 bajará más aún agregó que la inversión continuará creciendo con vigor al igual que la creación de empleos y el mejoramiento de los salarios los principales elementos que explican la tasa de crecimiento son el aumento de las exportaciones y el aumento de la inversión las exportaciones están creciendo a casi un 15% y la inversión está creciendo un poco más del 20% y eso es lo que explica la tasa de crecimiento por eso sostenemos que esta tasa de crecimiento es sólida y es sana porque no está fabricada artificialmente por un boom de consumo el ministro hizo estas declaraciones junto con informar que la agencia para el desarrollo de los Estados Unidos redujo en un 10% la deuda que Chile mantiene con esta institución esto representa una baja de 15 millones de dólares agregó que los menores intereses que se deberán pagar se destinarán a crear el fondo para el medio ambiente este financiará proyectos ecológicos que presenten organizaciones no gubernamentales o privados que se preocupan del medio ambiente El secretario nacional de la democracia cristiana Genaro Arriagada señaló que la proclamación del candidato presidencial Eduardo Frei será un acto partidario de la ADC y no pretende medir fuerzas con los aliados de la concertación La proclamación de Eduardo Frei se realizará este domingo en el curso central del Estadio Nacional será un acto masivo al que asistirán unas 10.000 personas la invitación no incluye representantes de otras colectividades de la concertación ni tampoco se espera la asistencia al presidente de la república y siendo un acto de proclamación interna de la democracia cristiana no creo que corresponda que tengamos a los otros candidatos El acto comenzará a las 10 horas con un espectáculo artístico-cultural el único orador será el candidato presidencial Eduardo Frei Serios incidentes se produjeron esta tarde en el sector universitario de las avenidas Grecia y Macul aquí en la capital Carabineros ingresó a una de las sedes de estudios lo que generó encontradas reacciones En la avenida Grecia se centraron los disturbios protagonizados por estudiantes de las casas de estudios superiores que se ubican en el sector desde el interior de los recintos fueron arrojados diversos elementos que entorpecieron el normal tránsito de vehículos y peatones la situación motivó la concurrencia de Carabineros cuyos efectivos actuaron utilizando bombas lacrimógenas y el carro lanzaaguas en respuesta los manifestantes arrojaron a las fuerzas policiales objetos contundentes y artefactos incendiarios después de cerca de una hora de disturbios Carabineros ingresó al recinto correspondiente a la facultad de filosofía de la universidad de Chile situación que provocó polémica y las protestas del alumnado Carabineros indicó que para entrar obtuvo la autorización de las autoridades de la facultad yo tengo que aclarar la situación respecto de mis autoridades de la universidad de Chile respecto de toda esta situación respecto de toda la situación relativa al campus pero hubo autorización de usted yo no voy a hacer declaraciones ya le digo la situación comenzó a quedar superada cuando dos alumnos que habían sido detenidos fueron dejados en libertad asimismo se efectuaba una gestión similar por otro estudiante que había sido llevado a la comisaría del sector cuando regresemos les informaremos que 7 millones de pesos se lograron delincuentes en un asalto bancario registrado en la zona de providencia en la capital en la zona en la zona en la zona ¡Más feliz para todos! ¡Más energía! ¡Más duración! ¡Más potencia! ¡Más emoción! ¡Everready! Everready, una pila de vida. ¡Qué emoción se acerca Navidad! ¡Todo es paz! ¡Todo es tranquilidad! ¡Todo el mundo se regala! ¡Millones de personas por las calles haciéndose regalos! ¡El Tincaso regala Toyotas! ¡Toyotas! ¡Toyotas! ¡Todo el mundo compra Tincaso! ¡Yo me voy a quedar sin cartón! ¡Sin mi Toyota Tercel con el televisor color incorporado! ¡Por piedad! ¡Misericordia! ¡Déjenme un cartón! ¡No se lo lleven todos! ¡Tincaso de Navidad regala cuatro Toyotas Tercel equipados con televisor color! ¡Tincaso para ganar y seguir ganando! ¡Adiós! ¡Todo el mundo haciéndose regalos! ¡Lo lleven todos los jagotas! ¡Adiós! ¡Felicordia! ¡iormente se encuentra en algún lugar! Desde 1981, entregando confianza y apoyo, Provida ha estado comprometida con el futuro de la familia chilena. Provida, un compromiso de familia. Diariamente, nuestro cuerpo necesita agua pura y fresca. Por eso, prefiera Cachantún. Equilibrio natural. En las últimas semanas han disminuido notablemente los asaltos a bancos que se producen en la capital. Sin embargo, hoy hubo uno en la comuna de Providencia. Este nuevo asalto ocurrió minutos después de la una de la tarde en la oficina del Banco Sudamericano, en Providencia 1460. Hasta el lugar llegaron cuatro delincuentes armados que se movilizaban en un taxi lava. Tras intimidar a los empleados y clientes, sustrajeron cerca de siete millones de pesos y el arma de servicio del vigilante. Enseguida escaparon en el taxi, el cual dejaron abandonado luego en la calle Pérez Valenzuela, a escasas cuadras del banco asaltado. Los delincuentes continuaron la huida a pie, sin ser localizados en los operativos policiales. La séptima sala de la Corte de Apelaciones suspendió de sus funciones por diez días al alcalde de Vitacura, Miguel Alamán. La resolución del Tribunal de Alzada obedeció a un recurso de protección interpuesto por el propietario de estos terrenos, Manuel Lira. La justicia había ordenado a la Municipalidad de Vitacura que retirara una cerca levantada en la esquina de las calles Las Condes con San Damián. Ante la negativa de cumplir el mandato de la Corte, se decidió suspender a un alcalde de Alamán, quien es padre del presidente de la Innovación Nacional, Andrés Alamán. Películas, conciertos, exposiciones que realmente llaman la atención conforman el panorama de actividades culturales para la semana, que prepara el periodista especializado Iván Valenzuela. A raíz del notable éxito de su película Relaciones Peligrosas, el británico Stephen Frears ha logrado obtener difusión para anteriores películas suyas. Susurros en tus oídos es un ejemplo. Se trata de una cinta de 1987 en la que Frears investiga en las relaciones homosexuales del autor teatral Joe Orton, quien fue asesinado por su pareja Kenneth Hollywood en 1967. Con estupendas actuaciones de Gary Oldman, el mismo de Tiro de Gracia, como Joe Orton, y Alfred Molina, como Kenneth, Susurros en tus oídos es una cinta fuerte e intensa, plagada de cruda ironía y desencanto que vale la pena ver. Ojo que el tema central es la homosexualidad. El pianista chileno Oscar Gassitúa ofreció su primer concierto en Nueva York, en el Carnegie Hall, en 1952, cuando vivía en esa ciudad mientras estudiaba. Por varias razones, no volvió a dar un concierto en el circuito artístico de la ciudad hasta 40 años después, el 24 de noviembre pasado. Ese mismo concierto de celebración es el que Gassitúa va a presentar mañana en Puerto Montt, y el lunes en el Teatro Municipal, con obras de Bach, Beethoven, Brahms y Chopin. Por su parte, el pianista Roberto Bravo va a ofrecer este domingo un concierto gratuito en la comuna de Ñuñoa. A las 20 horas de ese día, Bravo se presentará en el anfiteatro griego, con obras que mezclan lo clásico de Beethoven y Chopin con latinoamericanos como Gismonti y Silvio Rodríguez. El pintor catalán Antony Clavé es poco conocido en Chile, pero es figura fundamental de la plástica europea contemporánea. Ahora hay una gran ocasión para conocer algo de su obra. Es una gran retrospectiva de Clavé en el Museo de Bellas Artes. La muestra se compone de 54 obras entre grabados, pinturas y collage, realizadas entre 1958 y 1989. Además de las piezas de Clavé, hay una exposición de obras de sus coetáneos, en la que destacan dos grabados de Pablo Picasso. La exposición de Antony Clavé estará abierta hasta el 27 de enero. Y estas son las películas más vistas de la semana. La cinta chilena Palomita Blanca sigue encabezando esta lista con 8.142 espectadores. Segunda está la comedia Cambio de Hábito, protagonizada por Guppy Goldberg. Más atrás, la cinta de acción francesa Nikita. En cuarto lugar, Orquídea Salvaje 2. Y cierra la lista Sometidos, con 3.050 espectadores. Christopher Lambert, el mismo actor de Highlander, hace de maestro internacional de ajedrez en este thriller que se llama Enigma Mortal, uno de los pocos estrenos de esta época pre-navideña. En un pueblo se disputa un campeonato de ajedrez internacional. Una chica muere y todos acusan a Christopher Lambert. Una psicóloga tiene que investigar al sospechoso. El verdadero asesino llama a este por teléfono para darle pistas de sus próximos crímenes. Amor, una cadena de asesinatos e intrigas misteriosas en esta película, Enigma Mortal, que se estrena mañana. ¡Vámonos! Resumen de las principales noticias entregadas hoy. Cinco personas fueron detenidas, entre ellas dos funcionarios de gendarmería, por tráfico de cocaína. Tenían como base de operaciones a la ex penitenciaría de Santiago. El Consejo de Ética de los Medios de Comunicación respaldó a Televisión Nacional y precisó que 24 horas actuó correctamente en la discusión de la entrevista al ex agente de la DINE, la Dirección de Inteligencia del Ejército. Fruta de mala calidad provocará ingresos de exportación inferiores a los que se esperaban para este año, según aseguraron dirigentes del sector. De una u otra forma. Serios incidentes protagonizaron esta tarde estudiantes universitarios del ex pedagógico en Macul con Avenida Grecia, en el sector suroriente de Santiago. Esta tarde se efectuaron los funerales de la menor que falleció a raíz de las graves lesiones que sufrió al asistir al concierto del grupo roquero Guns N' Roses. Francisco Bulnes rehusó asumir transitoriamente la Directiva de Renovación Nacional y entregó su apoyo al actual presidente de la colectividad, Andrés Salamán. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Elwin reafirmó la adhesión de su gobierno al respeto y la defensa de estos principios. El presidente asistió a un acto en la sede del ex parlamento. Dramático rescate de las víctimas del accidente minero registrado en Bolivia. Los muertos podrían ser más de 300. La prensa inglesa asegura que la monarquía de ese país vive la crisis más grave de los últimos 50 años y asegura que Carlos y Dayana se van a divorciar. Restricción vehicular para mañana. Patentes terminadas en 1 y 2. Bueno, y eso es todo por hoy. Los dejamos junto al informe del tiempo y luego el último capítulo de informe especial que está estupendo. Hay dos reportajes, uno de Guillermo Muñoz y el otro de Marcelo Araya. Así es. Nosotros nos volveremos a encontrar con ustedes mañana en este mismo horario. Todo ello, si Dios lo quiere. Hasta entonces. Buenas noches, muchas gracias. Con el ausicio de ESO Chile, tecnología en la que usted puede confiar y Cruz Blanca, marca de protección, hemos presentado Edición central de 24 horas Esta es Televisión Nacional de Chile Tengo miedo Los Best Sellers presentan De no verte nunca más Regresarás a mi vida Heidi, la montaña del coraje El triste momento de la separación con su abuelo No me olvides en tu linda escuela Una colosal aventura con la joven Heidi Y el heroísmo de su gran amigo Debes aprender a domesticarse Lo intento Las encerraron en un orfanato al mando de un perverso enemigo Nos han secuestrado La única esperanza es escapar por las traicioneras y peligrosas montañas Moriremos de frío La frenética persecución Estoy cansada Una excitante historia en medio del drama y la desolación Heidi, la montaña del coraje Domingo a las nueve y media de la noche En los Best Sellers después de 24 horas Esta noche Televisión Nacional de Chile Le ofrece la programación más atractiva Acompáñenos Con el auspicio de Nivea Solar Presentamos TV Tiempo Con el nuevo Nivea Solar El sol vuelve a ser tu amigo Para un bronceado seguro y feliz Doble filtro protector Con hidratantes naturales Hipoalergénicos Resistentes al agua Nivea Solar Tiene la protección adecuada para cada tipo de piel Y para prolongar tu bronceado After Sun Con Nivea Solar El sol vuelve a ser tu amigo Muy buenas noches Ayer pudimos observar a simple vista El eclipse lunar Se fijó ahora hermoso Ahora veamos ¿Por qué se producen los eclipses? Fíjese Aquí tenemos el sol Bien simple La tierra Y la luna en sus movimientos El eclipse parcial ocurre cuando la luna Entra en la penumbra de la tierra En este sector Disminuyendo así su brillo Ahora Si la luna alcanza la sombra Queda parcialmente eclipsada Y se puede ver la sombra de la tierra proyectada El eclipse total Como el que tuvimos anoche Se debió a que la luna llena Entró completamente En el cono de sombra De la tierra Y después fue saliendo lentamente Con este dato Pasemos ahora A revisar las imágenes Del satélite Enviada por la dirección Meteorológica De Chile Vamos a ver En la foto de ayer Usted recuerda Resaltamos la gran cantidad De nubes Que están afectando El sector central De nuestro continente En la foto De hoy Podemos apreciar ¿No es cierto? Un sistema frontal Muy debilitado El que se está conectando Con nubos Se asocia a bajas presiones Al este De Brasil Los pronósticos internacionales Señalan que Para las ciudades De La Paz Asunción Estará nublado Variando a nubosidad parcial Buenos Aires Y Mendoza Amanecerá Despejado Variando a escasa Nubosidad Lima Y Montevideo Nubosidad parcial Variando a despejado Y las temperaturas Extremas de hoy En la capital Fueron Una mínima Que alcanzó A los 10 grados Con 8 décimas A las 7 y cuarto De la mañana Y la máxima Llegó a los 29 grados Con 6 décimas 3 10 De la tarde Un poquito pasado A las 3 de la tarde Revisemos ahora El pronóstico Para todo el país Ahí tenemos claramente Desde Arica Hasta La Serena Desde Arica Hasta La Serena Coda está nublado Variando a despejado Interior Se mantendrá Entonces el sector Usted lo ve despejado Entre La Serena Y Valparaíso Se espera que amanezca Con cielos despejados Variando A escasa Nubosidad De Valparaíso A Curicú Se anuncia Nubosidad Parcial En aumento Ya empiezan a entrar Todas las nubes Por este sector Entre Curicú Y Temuco Amanecerá nublado Finalmente Desde Temuco Hasta Punta Arenas Tendremos cielos nublados Con probabilidad De precipitaciones En todo caso Aisladas Veamos ahora Algunos pronósticos Locales El informe Agrometeorológico Reitera la recomendación Que hemos hecho Todos estos días De vigilar Cualquier maniobra Relacionada Con el uso Y manejo De fuego En labores De quema Controlada Ya que se mantendrá El predominio De altas temperaturas En toda En la zona Central Y ya tenemos Aquí en pantalla Las extremas Probables De algunas localidades De la región Metropolitana En todo caso Les cuento Que para mañana Se anuncia Cielos Con escasa Nubosidad Lo que irá En aumento En el transcurso Del día Temperaturas Extremas Probables Variarían Entre los 12 En Santiago Entre los 12 Y los 27 Grados Pugawel 10 Con 27 Colina 10 Con 28 En este momento Son las 9 de la noche 27 minutos Y medio Temperaturas De 17 Grados En la capital Y la humedad Relativa Al aire Alcanza Al 49% Cerramos Así el informe Y pronóstico Del tiempo Que ha preparado La dirección Meteorológica De Chile Por su atención Gracias Muy buenas noches Este lunes A las 21 A las 21 Horas Camino Al festival Elegiremos La canción Que nos representará En el 34 Festival Internacional De la canción De Viña del Mar En directo Desde el Teatro Municipal De la ciudad Jardín La presencia estelar De Luis Ángel El humorista Boliviano Sandy Y el nuevo sonido De G&T Conducción De Antonio Bodanovic Camino Al festival Lunes A las 9 Y media De la noche Después De 24 Horas Quiero una radiograbadora Ah Por aquí señor Por aquí Ya está Por aquí Por aquí Necesito una Que sea confiable Que grabe con fidelidad Y que sea portátil Ah Venga Venga Puede ser una Kioto ¿Eh? Puede ser Kioto O cualquier otra marca Para supertiendas ABC No hay clientes difíciles ¡ABC Lo sirve Con un frío Afirmativo jefe Sí Ya la tengo Mire Sí Esta es Televisión Nacional De Chile Buenas noches Las universidades privadas La verdad sobre su nivel académico Y su aporte a la educación superior Y Sendero Luminoso La sangrienta historia De la organización terrorista Que amenaza la estabilidad política peruana Constituyen los dos reportajes Preparados para la presente edición De informe especial Que es la última correspondiente A esta temporada del año 1992 Bienvenidos Suponga que usted lava la loza dos veces al día Sus manos están en la alabaza al menos catorce veces a la semana Y en su vida Tal vez 35 mil veces Seguirá usando entonces un lavalosas común Que afecta su piel O usará en el futuro Nuevo Ratch líquido Que elimina toda la grasa de su loza Y gracias a su exclusiva fórmula Ayuda a mantener la suavidad de sus manos Nuevo Ratch líquido con dermiglicerina Loza resplandeciente Manos más suaves En noche buena Pila buena Duracel Porque es la única capaz de dar vida a los regalos A los puñetes Y a los más sinceros deseos de felicidad y prosperidad Duracel La pila que dura más Mucho más Si llevar cuatro pilas Duracel es económico Ahora llevar ocho es mucho más Si lleva el nuevo envase económico Saber Pack de ocho unidades Para que usted ahorre más Mucho más ¿Saben por qué estamos tan felices? Porque Kino ha pensado en la familia Y para celebrarlo en diciembre Regala cinco premios adicionales cada semana Recuerde, son cinco Kino, el juego familiar de lotería En estas fiestas Hasta los regalos más grandes caben en la palma de su mano Con la billetera de hoy Pagar con tarjetas de crédito bancarias Es efectivo Úselas Usted ya conoce Chocman, ¿verdad? Ahora le presento un nuevo Chocman Chocman Sol Ideal para cuando uno tiene hambre Ideal o rico ¡Mema! ¡Mema! ¡A pleno sol! Biscocho con chocolate Relleno de manjar Otro bizcocho Y además ramitas de chocolate Ya lo saben Además de Chocman Ahora... Ya el verano trae un Chocman Sol Gracias ¿No? ¿Quieres un Chocman? ¿Sol? Chocman Sol Para quienes tienen hambre de algo rico ¡A pleno sol! Yo no diría Es solo su perfume No Es como... Parte de ella Darlene Es algo como... Estoy con ella y... Y no sé No sé lo que me pasa Darlene 1 y Darlene 2 Son los hombres los que mejor hablan de ella La criatura Ganadora del Festival de Películas de Terror en Europa Todo esto debe valer una fortuna Solo si podemos regresar En una luna de Saturno encontraron algo extraño y misterioso ¡Susan! Una horrible criatura que se alimenta de seres humanos ¡Usa a nuestros propios hombres para matarlos! El enemigo es desconocido Ataca por sorpresa y con furia mortal La criatura Viernes a las 9 y media de la noche Después de 24 horas ¡Aaah! Para la nueva generación de automóviles Gasolina eso óptima sin plomo Un tigre que se preocupa por el futuro de los suyos y de las generaciones que vendrán Piense en el futuro Piense en gasolina eso óptima sin plomo Una nueva generación de gasolina para la nueva generación Con la práctica deportiva El cuerpo pierde líquido y sales minerales El organismo pierde su equilibrio Y dan ganas de rendirse Nuevo Blitz Sport de Nestlé La primera y única bebida isotónica en Chile Blitz Sport me ayuda a recuperar todo lo que mi organismo pierde producto del exigente esfuerzo físico Ponle sabor al deporte con Blitz Sport Rendirse jamás Nuevo Blitz Sport Manzana y Naranja La bebida deportiva de Nestlé En Telefonía Internacional VTR ya está hablando claro La bebida deportiva de Nestlé En todas las tiendas Tengo la bebida Paz con feliz para todos La creciente demanda de educación superior Y la insuficiente oferta de los planteles tradicionales Motivó en 1980 La creación de las primeras universidades privadas en el país Aunque existe consenso sobre la importancia de las universidades privadas Como un necesario complemento para la educación superior Persisten dudas sobre el número de planteles Y sobre la calidad de algunos de ellos Para evitar problemas mayores Se estima necesario perfeccionar los mecanismos de control Para cautelar los intereses del país Y de nuestros jóvenes Formando los profesionales que nuestra realidad requiere Y garantizando la excelencia académica de nuestras universidades Volvemos luego con un reportaje del periodista Marcelo Araya Sendero luminoso Una peligrosa incursión en Ayacucho Cuna de la organización terrorista más sanguinaria de América Latina Informe especial participó en operaciones del comando antisubversivo Y en las rondas de vigilancia de campesinos armados Constatando la trágica secuela del terrorismo en nuestro vecino país Hacemos una pausa y regresamos para entregarles este interesante reportaje Diariamente nuestro cuerpo necesita agua pura Por eso prefiera cachantún Equilibrio natural Si necesita un préstamo Banco Sorno se lo hace efectivo hoy Para ampliar su casa Para que su vida suene mejor Y para que disfrute sin fronteras Para aprobación inmediata Llame hoy gratis al ochocientos veinte treinta treinta O venga a cualquiera de nuestras setenta y ocho sucursales Si necesita un préstamo Para lo que usted quiera Adelante Está en Banco Sorno Banco Sorno Adelante con usted ¿Qué puedes esperar de Old Spice? ¿Cómo está el agua? Old Spice Una ola de frescura Este lunes a las veintiuna treinta horas Camino al festival Elegiremos la canción que nos representará En el trigésimo cuarto festival internacional de la canción de Viña del Mar En directo Desde el Teatro Municipal de la Ciudad Jardín La presencia estelar de Luis Ángel El humorista boliviano Sandy Y el nuevo sonido de G&T Conducción de Antonio Bodanovic Camino al festival Lunes a las nueve y media de la noche Después de veinticuatro horas Estoy contento con la victoria del equipo hoy Y quisiera dedicar este triunfo A mi primer entrenador en Chile A Manuel Rodríguez Araneda Que a lo mejor no me está ni viendo Está muy lejos Y quisiera simbolizar en él Todos los comienzos complicados y difíciles que tuve Y por eso mi triunfo va para él Clos de Pirke La calidad va por dentro La tecnología de Casio en relojes pulsera ha llegado hasta este punto Para tomar su presión sanguínea simplemente tócelo y la tendrá El reloj medidor de presión sanguínea de Casio almacena hasta 30 lecturas De modo que usted puede detectar cambios de inmediato Para el cuidado de la salud a cualquier hora en cualquier lugar El reloj blood pressure de Casio Esto puede terminar de dos maneras Sin o con nueva nova con tecnología full absorption La nueva nova es dos veces más absorbente que cualquier otra toalla Gracias a su tecnología full absorption Celditas de papel que capturan más líquido en forma más rápida Nueva nova Dos veces más absorbente Esta temporada usted puede ganar hasta 10 millones de pesos Y si resulta ganador Podrá comprar todo esto con su tarjeta Visa Habrá cinco sorteos y muchos ganadores Durante diciembre y enero Mientras más utilice su Visa Más oportunidades tendrá de ganar Imagínese todo lo que podrá hacer con uno de estos fabulosos premios Es tiempo de ganar Es tiempo de Visa ¡Qué emoción! Se acerca Navidad Todo es paz Todo es tranquilidad Todo el mundo se regala Millones de personas por las calles haciéndose regalos El Tincaso regala a Toyota 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 Todo el mundo compra Tincaso Yo me voy a quedar sin cartón Sin mi Toyota Terzel Con el televisor color incorporado Por piedad Misericordia Déjenme un cartón No se lo lleven todos Tincaso de Navidad Regala cuatro Toyotas Terzel Equipados con televisor color Tincaso para ganar y seguir ganando Uno de estos envases Tiene una característica especial Para demostrarlo Hemos traído a un especialista ¿Ve? El vidrio no deja olor ni residuos En cambio Otros envases Prefiera el vidrio El vidrio es confiable Por donde lo mire Con esta edición Con esta edición Revista Conozca Más Te invita a vivir una nueva aventura Un completo reportaje submarino En tres dimensiones Para admirar todo el colorido De este nuevo avance De la ciencia Conozca Más Sobre las nuevas revelaciones De la espinja de Marte Y una nueva esperanza Contra el Sida Exige de regalo Tus anteojos 3D Revista Conozca Más Primera en la aventura Del conocimiento La criatura Ganadora del festival De películas de terror En Europa Todo esto debe valer una fortuna Solo si podemos regresar En una luna de Saturno Encontraron Algo extraño y misterioso Susan Una horrible criatura Que se alimenta De seres humanos Usa a nuestros propios hombres Para matarlos El enemigo es desconocido Ataca por sorpresa Y con furia mortal La criatura Viernes a las 9 y media De la noche Después de 24 horas La nación de mañana Por varios meses Se habría prolongado Compleja investigación Que culminó Con la detención De una vasta red de narcos Que operaba Desde la penitencería Además Encuesta con efectos políticos Del espionaje telefónico La elección del empresariado Y mucho más De la nación Que trae justa Y a tablero vuelto Viva la información Exija la nación Los que más saben de navidad Saben perfectamente dónde ir Haga como ellos En esta navidad Venga a Plaza Vespucio Estar en otra Es estar en Becker 58 años de vida Cumplió la semana pasada Abimael Guzmán El máximo líder De la organización Terrorista peruana Sendero Luminoso Conocido también Como el presidente Gonzalo Tal vez por encontrarse En prisión Su onomástico Fue recordado Con más violencia Más sangre Y más muerte La existencia De esta banda subversiva Como llama la prensa A esta rama Arrancada hace dos décadas Del tronco Del partido comunista Peruano Ha causado El peor desastre Económico Y el mayor dolor Que el vecino país Haya conocido En toda su historia Las últimas cifras Indican que el terrorismo Ha cobrado en Perú Más de 25 mil muertos Y ha dejado pérdidas Materiales Superiores A los 25 mil millones De dólares Días de angustia Horas difíciles Sin duda Las que enfrenta El gobierno De Alberto Fujimori Presionado Por la comunidad Internacional No sólo Deberá retornar A la plenitud De la democracia Y reinsertarse En el sistema financiero Mundial Terminando con un estado Gigantesco Incapaz de resolver Los grandes problemas De salud Educación Y trabajo Sino que además Deberá garantizar La seguridad De la población Acentuando el combate Al terrorismo Y creando El ambiente necesario Para creer E invertir En el futuro Del Perú Hacemos un alto Y ya regresamos IRT Más de 50 años Haciendo feliz A la familia chilena Porque vale la pena Tener que esperar Si al final En tu familia Verás crecer La felicidad Porque vale la pena Compartir Las cosas Y ahora Por la compra De un horno Microonda pronto De IRT Le regalamos Un juego de cocina De 18 o 28 piezas Especial para microondas Más de 50 años Mundo Mastercard Pon el mundo En sus manos ¡Qué emoción! Se acerca Navidad Todo es paz Todo es tranquilidad Todo el mundo Se regala Millones de personas Por las calles Haciéndose regalos El Tincaso regala Toyota 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 Todo el mundo Compra Tincaso Yo me voy a quedar Sin cartón Sin mi Toyota Terzel Con el televisor Color incorporado Por piedad Misericordia Déjenme un cartón No se lo lleven todos Tincaso de Navidad Regala cuatro Toyota Terzel Equipados Con televisor Color Tincaso Para ganar Y seguir ganando Cuando se juntan cuatro Se pasa mejor Como por ejemplo Los cuatro mosqueteros Se quieren engrupir A las cuatro maravillas Del mundo ¿Qué están tomando? Mmm Pisco Valle de Limarí Se ve riquísimo Y esto Deben ser los cuatro ases Dándole una serenata Ni más Ni Menin Y a las cuatro estaciones Pero ellas están Fascinadas Con los cuatro chiflados Nuevo pisco Valle de Limarí Un gran pisco En la medida justa Para cuatro Menin le da una nueva Cara al día El sistema Skin Bracer Antes y después De la afeitada Para comenzar Espuma de afeitar Con revolucionaria Válvula micro difusora Para afeitadas Más agradables Y efectivas O crema de afeitar Humectante Para terminar Aftershave loción Que refresca Y tonifica O Aftershave acondicionador Para piel sensible Que alivia la irritación De la afeitada Skin Bracer Sistema Cuida a los hombres Que cuidan su cara Este lunes A las 21.30 horas Camino al festival Elegiremos la canción Que nos representará En el 34º Festival Internacional De la Canción De Viña del Mar En directo Desde el Teatro Municipal De la Ciudad Jardín La presencia estelar De Luis Ángel El humorista boliviano Sandy Y el nuevo sonido De G&T Conducción de Antonio Vodanovic Camino al festival Lunes a las 9 y media De la noche Después de 24 horas Campeonato Internacional Lucky Strike Supercross Sábado 12 de diciembre En el velódromo Del Estadio Nacional A las 21.30 horas No te lo pierdas Yo vivo con mi tiempo El progreso Y aprovecho los avances De la técnica Para mi cutie He elegido Plenitud El último descubrimiento De L'Oreal Para retardar Los efectos Del envejecimiento Plenitud Una línea completa De cremas Con fórmulas activas Que estimulan Las funciones vitales De mi piel Resultado Un cutis Que se defiende Activamente Contra el paso Del tiempo Plenitud Del oral Retarda los efectos Del envejecimiento Con Polla Boletos Haga realidad Todos sus sueños Un gordo espectacular De 125 millones Otro de 10 millones 5 gorditos De 5 millones 30 más De 1 millón Y 80 gorditos De medio millón Y eso no es todo Un departamento En Reñaca 12 Peugeot 405 con catalizador Y muchos premios más Sí Muchos Y muchos Y muchos Y muchos Premios más Sienta la alegría De ser millonario Feliz Navidad Con Polla 2600 pesos Casi no va a zamorar El arquero que contiene El arquero que contiene Y se salva nuevamente Y mantiene el 0 a 0 Va con la frota Nuevamente En Sevilla Dando Viene un disparo Se le suelta El arquero No llega a la frota El zamorano Gol, 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 gol Estoy muy contento Con la victoria del equipo hoy Y quisiera dedicar este triunfo A mi primer entrenador en Chile A Manuel Rodríguez Araneda Que a lo mejor no me está ni viendo Está muy lejos Y quisiera simbolizar en él Todos los Los comienzos Complicados Y difíciles que tuve Y por eso Mis triunfos van para él Clos de Pirque La calidad Va por dentro En Telefonía Internacional BTR ya está hablando claro Carlitos Un chop Inipini Buenas tardes Inipini Si su problema es el billete corto Hay solución Venga a Solución El préstamo más barato Y rápido del país Solución hay una sola Con el respaldo del Banco de Santiago Y con los reportajes A las universidades privadas chilenas Y Ascendero Luminoso Estamos culminando El último capítulo De Informe Especial Correspondiente al año 1992 Al finalizar Queremos agradecer Muy sinceramente Desde luego A todos ustedes Por habernos brindado Esa gran sintonía A los medios informativos Que han valorado Y criticado muy bien Nuestro trabajo En esta temporada Pero por sobre todo A un equipo de profesionales Cuyos nombres aparecen Al término de cada programa En los créditos Sin cuyo esfuerzo Este programa No tendría El éxito que ostenta Durante nueve temporadas A todos ellos Muchas gracias Y desde luego A ustedes Se las reiteramos Una vez más Hasta siempre No tendría ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres lo mejor, juégatela Disco Control, el mejor de los discos Llegaron a Brasil A la ciudad más ardiente del mundo en busca del triunfo Pero fuera del ring Hallaron una batalla mucho más violenta Mucho más corrupta Donde se debe luchar por la vida Una joven ha desaparecido Su búsqueda se ha transformado en una ruta suficida Para obtener el título mundial Sacha Micheal, Dennis Chan Ahora, la lucha es por la vida Kickboxer 3 Véala exclusivamente en el cine Santa Lucía En solo dos palabras El más hermoso regalo Shocking Loop ¡Gracias! 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 ¿Qué me estáis diciendo, Salanza? No es posible Eh, mire Esto no me lo explicó Un momentito, por favor Si al momento de requerir información sobre su préstamo ¿Cómo? No le entiendo Usted siente que no le hablan muy claro Hasta luego Acérquese a Crecer Donde además de su dinero Le entregamos toda la información que usted requiere Con la rapidez de una financiera Y la atención y servicio de un gran banco Crecer Estamos de su lado División Créditos de Consumo Banco Internacional Ahora en su exterior Good Gear Por la compra de dos neumáticos para su auto O camioneta Exige un tercero gratis para sus hijos Porque Good Gear está regalando flotadores Aproveche de comprar calidad Good Gear A precios muy convenientes Y exija gratis Estos divertidos flotadores Para sus hijos Vuelve la gran promoción Flotadores Good Gear Para grandes y chicos Estos divertidos continentes Juntos Cuerva La criatura, ganadora del festival de películas de terror en Europa Todo esto debe valer una fortuna Solo si podemos regresar En una luna de Saturno encontraron algo extraño y misterioso Una horrible criatura que se alimenta de seres humanos Usa a nuestros propios hombres para matarlo El enemigo es desconocido Ataca por sorpresa y con furia mortal La criatura, viernes a las nueve y media de la noche Después de veinticuatro horas Muchas eras ofrecen brillo Pero solo la nueva cremosa con su nueva fórmula Le da un brillo que vuelve Y con solo pasar la enceradora Vuelve Y vuelve a brillar Cámbiese a la nueva cremosa El brillo que vuelve Vuelve Y vuelve a brillar Calidad Johnson Para la nueva generación de automóviles Para mi cutis he elegido Plenitus El último descubrimiento de L'Oréal Para retardar los efectos del envejecimiento Plenitus Una línea completa de cremas con fórmulas activas Que estimulan las funciones vitales de mi piel Resultado Un cutis que se defiende activamente contra el paso del tiempo Plenitud de L'Oréal Ganadora del premio César A la mejor actriz Nikita Un film que le hará soltar la respiración Recién en la última escena Véale los cines Rex 1 El Golf y Las Lilas 1 Cuando se juntan cuatro Se pasa mejor Como por ejemplo Los cuatro mosqueteros Se quieren engrupir A las cuatro maravillas del mundo ¿Qué están tomando? Pisco Valle de Limarí Se ve riquísimo Y esto Deben ser los cuatro ases Dándole una serenata Ni más ni menos Que a las cuatro estaciones Pero ellas están fascinadas Con los cuatro chiflados Nuevo pisco Valle de Limarí Un gran pisco en la medida justa para cuatro Para mí La belleza comienza por un cabello hermoso Yo elegí la belleza El Cep El nuevo El Cep de L'Oréal Con fórmulas enriquecidas Es mi shampoo suave Que además le hace bien a mi cabello Día tras día El Cep cuida cada tipo de cabello Con el brillo extra de cojoba Y nuevos La fuerza de proteínas reparadoras Y la humectación profunda de Masoya Balsam Nuevo shampoo y bálsamo El Cep de L'Oréal El cuidado además de la suavidad Día tras día Especial Navidad Otra Dimensión ITES La mejor alternativa con más ventajas Y extraordinarias ofertas La moda de las mejores marcas El más amplio surtido en todos sus departamentos Comodidad y rapidez para atenderlo mejor En sus tres multitiendas Damos crédito automático A todas las tarjetas de crédito Y como gran regalo de Navidad El 29 de Diciembre El fabuloso sorteo de la segunda casa Totalmente amoblada Tres Subaru cero kilómetro Y 50 tarjetas De 50 mil pesos cada una Otra Dimensión ITES Gente que facilita su vida No vivo para los placeres Que tú no puedes gozar Me toca algo alegre Quiero una radiograbadora Ah, por aquí señor Ahorita Ya está Por aquí Por aquí Necesito una que sea confiable Que grabe con fidelidad Y que sea portátil Ah, venga, venga Puede ser una Kyoto Puede ser Kyoto O cualquier otra marca Para supertiendas ABC No hay clientes difíciles Afirmativo jefe Sí, ya la tengo Mire Sí Te invito a mi casa A una Te invito a mi casa No lo ocultes más Felipe Todos sabemos que vienes a ver a Paula Pero Felipe Tú tienes la seguridad Que te da tu nuevo Death Star La única pasta con forma de estrella Dos lindos colores Con rico sabor Y flúor activo Para ayudar a prevenir las caries Por fin algo verdaderamente nuevo Deathsoden Star Tu brillante estrella de cada día Que en esta Navidad Todos tus deseos Se hagan marinar Te acordaste Estaba en tu carta 1, 2, 3, 4 Campeonato Internacional Lucky Strike Supercross Sábado 12 de diciembre En el velódromo del Estadio Nacional A las 21.30 horas No te lo pierdas El Super Systemizer de Casio Tiene una gran pantalla Gran capacidad Y planilla de cálculos Incorporada con información Lotus 1, 2, 3 Hecho para los que ascienden rápido Super Systemizer de Casio Este lunes a las 21.30 horas Camino al festival Elegiremos la canción Que nos representará En el 34.00 Festival Internacional De la Canción de Viña del Mar En directo Desde el Teatro Municipal De la Ciudad Jardín La presencia estelar De Luis Ángel El humorista boliviano Sandy Y el nuevo sonido De G&T Conducción de Antonio Bodanovic Camino al festival Lunes a las 9.30 de la noche Después de 24 horas Bolsa superior Por resistencia Capacidad Y economía Bolsa superior Para la basura de la casa El taller La oficina El jardín La cocina Bolsa superior Bolsa superior Para basura Cuesta menos No se rompe Y cabe más Bolsa superior Bolsa superior Por resistencia Capacidad Y economía Ninguna otra Puede llamarse Superior Todo es todo Limpia todo Todo es todo Limpia todo Super limpio Todo, todo Todo, todo Todo, todo Limpia todo Todo, todo Es fantástico Todo, todo Virginia Virginia Limpia con todo Este instrumento Da notas exactas Comprando hoy Y pagando fin de mes Sin interés Su formato Sencillo Es realmente segura Y su uso Es efectivo En cualquier lugar Tarjetas de crédito Bancarias La billetera De hoy Infórmese acerca De todas sus ventajas Pagar con ellas Es efectivo Úselas Servilletas A Bolengo Demasiado absorbentes Para ser tan económicas Y ahora en su tamaño grande Nueva servilleta A Bolengo Más absorbentes Más económicas Ahora en su Estudor Good Gear Por la compra De dos neumáticos Para su auto O camioneta Exige un tercero Gratis Para sus hijos Porque Good Gear Está regalando Flotadores Aproveche de comprar Calidad Good Gear A precios Muy convenientes Y exija gratis Estos divertidos Flotadores Para sus hijos Vuelve la gran promoción Flotadores Good Gear Para grandes Y chicos Vuelve la Gar cœur Vuelve la Garza Vuelve la Garza ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y todas las tiendas de Parabella! ¡Pastos feliz para todos!